Hola periquitos de YouTube, soy el Dr. Pericote, en este video vamos a ver la relación que tienen los periquitos con la música, es un tema que ya hemos abordado mucho, pero siempre sale más y más información nueva. Antes de proceder con el video, te agradecería mucho una suscripción al canal o un like, eso me hace saber que valoran los videos. Sobre todo, no olvides dejar un comentario, contándome tus dudas o lo que desees, todo comentario será bien recibido. Empecemos el video. Los periquitos y la música. Los periquitos son aves de carácter abierto y alegre, a las que les encanta emitir gorjeos y piar constantemente y demostrar así su alegría. Además, son muy sociables, por lo que les gusta tener compañía y que les presten atención, de hecho, cuando no podemos estar con ellos. Demasiado tiempo es recomendable que tengan una pareja para que no se sientan solos. De hecho, es lo más recomendable, tener por lo menos una pareja, nunca un periquito solo. Dado su carácter ruidoso y sociable tenemos que afirmar que a los periquitos les gusta la música. Les encanta escuchar todo tipo de ruidos y sentirse acompañados constantemente, por lo que si le pones canciones es bastante común que se pongan contentos e incluso bailen, haciendo simpáticos movimientos con la cabeza. Debes tener en cuenta que esta actitud también va a depender del tipo de periquito que tengas. Por ejemplo, los periquitos ingleses son mucho más tranquilos y tímidos que los periquitos australianos, por ejemplo, por lo que puede que no bailen o no se muestran tan activos si les pones música. Eso no, quiere decir que no disfruten, simplemente es que no son tan expresivos. ¿Qué te pareció el video? Espero te haya servido, conocer un poco más sobre los periquitos es bueno. Gracias por quedarte hasta el final del video, los dejo con los periquitos bailarines. Adiós.